El IBEX ha roto la racha de cinco semanas consecutivas en verde después de retroceder más de un 3% en las últimas cinco sesiones. El Brexit tiene parte de culpa en estos descensos. A pesar de que las negociaciones se van a ascender hasta el domingo, ambas partes han dado a entender que no llegarán a un acuerdo. Dentro del selectivo han destacado las caídas de ACCIONA después de que entre canales Marsans haya salido de su accionariado. Las malas rodillas procedentes del Reino Unido han tenido más peso que las buenas rodillas procedentes del Banco de España. El organismo ha revisado sus previsiones y anticipa menos contracción en 2020 y un mayor crecimiento en 2021. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico se extiende las caídas mientras demócratas y republicanos siguen negociando el nuevo plan de estímulos que el país lleva esperando desde hace meses.